Continuamos en la SECTE LLEVA al ACC 2021 y en este caso comentando el estudio TRISEN en el cual el recambio valvular, tricuspidio o percutáneo a los 30 días pues vamos a ver que obtiene unos resultados muy muy prometedores. Como bien sabemos la insuficiencia de tricuspidia es un problema clínico muy importante con el que tenemos que lidiar día a día. Los pacientes son con unas comorbilidades muy muy elevadas, la mortalidad quirúrgica de esta valvulopatía aislada pues supone hasta cerca del 10% con lo cual en muchos casos inadmisible y la repercusión que tiene esta valvulopatía en nuestros pacientes conlleva un emperamiento en su calidad de vida y un consumo de recursos al cual tenemos que hacer frente y buscar una solución. Por ello la reparación percutánea pues está convirtiendo en los últimos tiempos en una solución, en una posible solución a este problema creciente. Nuestros pacientes de muy alto riesgo con lo cual los resultados pues ya sabemos que al principio no van a ser del todo favorables. Va a haber pacientes con complicaciones como difunción ventricular derecha, hipertensión pulmonar, intervenciones cardíacas previas que van a dificultar todo el proceso pero vamos a ir viendo que conforme pasa el tiempo estas técnicas se van a ir imponiendo. Es muy importante y todos los estudios están de acuerdo en que la selección de pacientes es un paso clave a la hora de alcanzar el éxito en la valvulopatía. Las técnicas de imagen, el ecocardiograma, el TAC, la resonancia magnética nos ayudan enormemente, la selección de pacientes, un buen heart team y por supuesto la curva de aprendizaje conforme vayamos progresando en el número de casos que realizamos pues darán sus frutos. El desarrollo de este intervencionismo nos permite ver que contamos con técnicas como Bicaba, anuloplastias percutáneas, el Triclip y recientemente en el estudio que vamos a presentar a continuación una prótesis diseñada específicamente para esta válvula tricuspidia. Es la prótesis Evoque en el cual pues bueno tenemos distintos tamaños de prótesis que se ponen todas por un acceso femoral y van a permitir adaptarnos al anillo que ya sabemos que es la principal complicación de estos pacientes que tienen unos ventrículos derechos muy dilatados y unos anillos tricuspidios muy muy dilatados. Los primeros resultados a 30 días de este estudio tan interesante lo que nos muestran son 50 pacientes, 56 pacientes se seleccionaron, 47 se ha hecho el seguimiento a los 30 días, muy bien seleccionados, pacientes como vamos a ver aquí en las características basales muy similares a nuestra población lo cual siempre es interesante para extrapolar datos, pacientes ya de una edad avanzada, cercana a los 80 años con hipertensión pulmonar la mayoría de ellos y con una insuvencia tricuspidia grave que conllevaba una repercusión funcional muy importante, clase funcional 3-4. Había que hacer algo con estos pacientes. Se decidió en el Heart Team reparar la válvula de manera percutánea con el implante de esta prótesis Evoque y los resultados como vamos a ver son muy interesantes. El procedimiento se realizó de manera satisfactoria en el 98% de ellos, en el 94% se logró el éxito sin leaks residuales, es decir, en la grandísima mayoría, todos, el 100% se hizo por acceso femoral y las complicaciones, pues como veremos en la siguiente diapositiva, fueron muy pocas, ¿no? Sobre todo asociadas al acceso y complicaciones de sangrado, lo más frecuente, sí, pero mortalidad, tan solo un paciente, el 1,9% falleció de causa cardiovascular y a los 30 días tan solo dos pacientes por todas las causas fallecen. Con lo cual, pues bueno, es interesante conocer que el acceso es sencillo, que los resultados parecen favorables y cuando lo cuantificamos mediante técnicas de imagen como la ecocardiografía, pues vemos una evolución de la valvulopatía excelente. Pasan en valvulopatías, todas ellas graves, moderadas o graves, pasan a ser leves o prácticamente inapreciables. Estos resultados es cierto que se mantienen en todos los pacientes, en el 98% de ellos, y conllevan también de manera muy, muy significativa una mejoría en parámetros como la hipertensión pulmonar o la función sistólica del ventrículo derecho, tan importantes en la calidad de vida como se traduce en estas gráficas de este tipo de pacientes. Pacientes que mejoran hasta el 77% de ellos en su clase funcional, ¿vale? Y pacientes que mejoran hasta 19 puntos en cuestionarios de calidad de vida como el de Kansas. Por todo ello, nos encontramos con un estudio con una prótesis evoke que a los 30 días muestra que es segura, hasta el 98% de éxito en el intervencionismo. Todos ellos se hacen por acceso femoral, con una grandísima eficacia. Hasta el 98% de los pacientes mejoran de la clase de la gravedad de su valvulopatía y que se traduce en una mejoría de la clase funcional, que al final es lo que estamos buscando en este tipo de pacientes. El futuro dirá si el desarrollo de esta válvula percutánea se mantiene y podemos encontrarla en nuestros centros y se va generalizando su uso. Desde la SEC, seguimos con SEC te lleva a la SEC 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!